Taiwán inició este lunes sus maniobras militares anuales con fuego real en un simulacro de rechazo de un posible ataque chino en un contexto de creciente tensión entre la isla autogobernada de Hecho y el régimen comunista de Pekín, que la considera como una provincia. Este año, a diferencia de los anteriores, las Fuerzas Armadas taiwanesas ya no realizarán los ejercicios en la isla principal del archipiélago, sino en islas periféricas cerca de las cuales operaron en los últimos meses buques de guerra y aviones de combate chinos, indicó el ministro de defensa taiwanés Wellington Ku. Estas maniobras denominadas Han Kuang durarán cinco días y ya no tendrán fines de demostración, agregó. Este año también se pondrán a prueba una nueva estructura de mando descentralizada con el fin de preparar al ejército taiwanés a la creciente complejidad y las incertidumbres relativas al campo de batalla, detalló el ministro de defensa.